Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. El profeta reza pidiendo perdón, pero no lo hace en forma exclusivamente personal. Es todo un pueblo que se reconoce pecador, que sabe que no ha escuchado la voz de Dios y por eso está cubierto de vergüenza. El pecado ha trastocado todas las relaciones y ningún habitante del país se ve libre de sus consecuencias. Para cambiar de situación es necesario este examen de conciencia y este sincero pedido de perdón. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en este tiempo de cuaresma nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando esta segunda semana del tiempo de cuaresma. Le pedimos al Señor que nos siga sensibilizando en el corazón para que podamos hacer un verdadero camino de conversión. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante Dios. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que para remedio del alma nos mandaste mortificar el cuerpo, concédenos la gracia de abstenernos de todo pecado y de cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy es reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel Ah, Señor Dios, el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. A ti, Señor, la justicia, a nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como les sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde tú los expulsaste, a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. A nosotros, Señor, la vergüenza reflejada en el rostro, y también a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor, nuestro Dios, la misericordia y el perdón, porque nos hemos revelado contra él. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, para seguir sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus servidores, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Llega hasta tu presencia el lamento de los cautivos. Preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Y nosotros, que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes miran también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos. Qué lindo es encontrarnos aquí con la palabra del Señor. Ya estábamos caminando cada vez más, ¿verdad? En este tiempo de cuaresma, en este tiempo que nos lleva hacia nuestra transfiguración, hacia nuestra Pascua. Segundo domingo, segunda semana del tiempo de cuaresma. Y hoy la palabra de Dios nos invita a ser misericordiosos. La misericordia. Nosotros tenemos la tradición aquí, Jesús misericordioso, porque el Señor nos dice, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. El Padre de ustedes es misericordioso. Y por regina lleva esta tarea que el Señor nos deja, pero ya y cuara. Entonces, miremos un poco primero lo que significa mísero y cordia, cor, cordis, corazón. Es el corazón hacia el pobre, hacia el necesitado. La imagen, el pobre, la imagen de mi Dios sería el Aishinjaranga. Atención, atención. Tengo corazón con esa persona necesitada. Pero, ¿qué quiere decir necesitada, queridos hermanos? No estamos hablando simplemente porque no tiene ropa, no tiene plata, no tiene educación porque es ignorante, etcétera, etcétera. O porque está pasando simplemente por una dificultad. No es esa realmente la necesidad de la que está hablando aquí, ¿verdad? ¿Quién es un necesitado? ¿Quién es un pobre? ¿Quién es ese indigente, queridos hermanos? El que no puede darse cuenta en la situación misma en que se encuentra alejado de Dios, en el pecado. Entonces, vea la verdadera Aishinjaranga, Aishinjaranga. Pero, ¿en qué sentido? Ahí está la misericordia mía. Ustedes saben entonces que la misericordia es una de las características y cualidades de Dios excepcionales. Pero no es la primera, queridos hermanos. Seban bien que la primera característica de Dios es la justicia. La justicia, queridos hermanos, es la que define a Dios por ontonomasia. Amba es la ontos, ontos quiere decir por esencia. Entonces, lo esencial y lo fundamental de Dios es que Dios siempre busca la justicia. Y la justicia quiere decir vivir y realizarse en la plenitud para la que nosotros fuimos creados. Dios nos ha creado con una finalidad. Que podamos realizarnos. Entonces, aquí la justicia quiere decir que no puede haber pobres, porque el pobre, económicamente o en la ignorancia, estas ya son consecuencias. Quiere decir que no se está realizando y no se puede realizar como persona, queridos hermanos. Entonces, la sociedad, la comunidad está siendo injusta con ese hermano, es injusta con esa nación. Pueblos que son injustos con otras naciones. Familias injustas con otras familias. Hermanos que somos injustos con otros hermanos. Entonces, atención, es muy importante lo que significa la justicia. Gobiernos y naciones injustos, injustos con su población, con su pueblo, con los indígenas, con los pobres, con los campesinos sin tierra, con los niños de la calle. Y lo que dice la injusticia, es decir, una falta y posibilidad de desarrollo para estas personas, para estos hermanos nuestros. Gobiernos y naciones de la iglesia, justamente, porque ellos son igual que nosotros, imagen de Dios. Y todos, como comunidad, tenemos que desarrollarnos. Y todos, como comunidad, tenemos que desarrollarnos. Y todos, como comunidad, tenemos que desarrollarnos. Nos llevan a la injusticia, es decir, nos llevan a la verdadera pobreza del hombre. A la pobreza verdadera de la sociedad. Bueno, y entonces estábamos hablando de la misericordia, porque ñandellaras y ñandego, a veces sean misericordiosos. Como el Padre de ustedes es misericordioso. Entonces, ¿qué viene a ofrecernos hoy en este tiempo de cuaresma? Segundo domingo del tiempo de cuaresma. ¿Saben qué, queridos hermanos, nos ofrece Dios? Yo tengo un corazón grande, nos dice Dios, contigo, que eres un pobre. En el sentido de que en deye esa cuaibigo, ese amigo, landeya popona y jaina, pereya popona, landera pisandie. Ahí está. Para que pueda desarrollarse, para que pueda vivir con la salud, con la honestidad, con su trabajo, con su dignidad de hijo de Dios. Ah, upeañande yara ugeñande. Y por lo tanto, ¿sabe qué, mi hijo? Yo hoy, porque soy tan bueno contigo, a pesar de que eres un injusto, te paso la mano. Y eso quiere decir misericordia. Dios nos pasa la mano para sacarnos a nosotros del pecado. Dios nos pasa la mano. Eso quiere decir, tengo el corazón y te amo y te quiero. Y quiero que vos también te realices y que salgas de esa situación para que hagas un camino de fe y de vida verdadera. Y entonces, la misericordia es la que ayuda a salir del pecado. La misericordia es la cualidad y la riqueza y la característica de Dios que nos ayuda a salir de tu yucuahuya lleva. Y así entonces, queridos hermanos, Dios es misericordioso porque nos da entonces otra oportunidad para que nosotros nos pongamos en el camino de la justicia. Llegó allá, pues llevió así algunas explicaciones a través de cosas más sencillas, ¿verdad? De, por ejemplo, ahora es jovenita, perejina, sin más, se mandó a Concepción, anda y por ahí a ver el asfalto, ve, saco, le va a llevar ojo. Nunca podíamos llegar a Concepción. Los colores, puente, río, paraguaya, moja, pozo colorado, ve, tapé, pe, andi, catuí, pe, kilómetro 75, mil, anda y por ahí de asa. Lo que uno va a llevar. Y esa es una forma gráfica de decir, ese es el pecado. Entonces, en el pecado. Y justamente, o vienen bueyes, o vienen caballos, o viene un tractor y te saca de esa situación. Ese sacarte de ese pecado, queridos hermanos, es la misericordia, es el amor de Dios. De pehá lleva. Pero atención, no es que Él te va a estar estirando y te va a llevar hasta tu destino. Dios te da la misericordia simplemente para sacarte de esa situación. Te va a poner en el camino de la justicia. Pero anda, ñandé, ya guatá, anda por el camino de la justicia. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia porque ñandé, gatuñé y conté, oí, hay allí, es esa cuana, yepa, que Dios es misericordioso. Pero con esta misericordia que nos está llamando es para que nosotros nos podamos realizar como hijos suyos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Por la Santa Iglesia, para que viva en la paz y la unidad como son signos del Cuerpo de Cristo, roguemos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los gobernantes de todos los pueblos. Para que el Señor los guíe y trabajen por el bienestar, la paz y la justicia en el mundo entero, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los pobres, los humildes y los oprimidos. Para que ninguna tribulación les perturbe la fe y el seguimiento a Jesucristo, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por todos nosotros, para que confirmemos nuestra adhesión a Jesucristo y mantengamos firmes nuestra fe, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Dios, papá bueno, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre La tierra, el aire y el sol son tus regalos Y mil estrellas de luz Sembró tu mano El hombre pone su amor Y su trabajo El hombre pone su amor Y su trabajo Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan Fruto de la vida y del trabajo del hombre Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Escucha con bondad nuestros ruegos Señor Y libra de las seducciones del mundo A quienes concede celebrar estos santos misterios Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque misericordiosamente Estableciste este tiempo especial de gracia Para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón Y así Libres de todo afecto desordenado De tal manera se apliquen a las realidades transitorias Que más bien pongan su corazón En las que duran para siempre Por eso Con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Cordero de Dios Danos La paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si Ya te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Confortame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro De tus Viagas Escóndeme No permitas Que me aparte De ti De ti Del enemigo Defiéndeme En la hora De mi muerte Y ámame Y mándame Ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos De los siglos Amén Oración final Padre Que esta comunión Nos purifique del pecado Y nos haga partícipes De la alegría del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Y ahora nos dirigimos A nuestra Madre Del Cielo A la auxiliadora De los cristianos Que ilumine Nuestros pasos Hacia Dios Hacia una verdadera Conversión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que tengan Un hermoso día Dios les bendiga A todos María es Del hogar La fuerza Es la palabra Amiga La mano Que alienta Es el milagro Que aún Esperas Muy dentro Tuyo Hallarás Respuesta Para ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.